Dentro del diario. ¿Cuál es la vivencia más triste que tú recuerdas de tu niñez? Porque quiero como, no sé, me nace esa pregunta. El asesinato de mi hermana. Wow. Tres años de edad. Wow. La violaron. Yo tenía cuatro años. Wow. Yo encontré su cadáver. Eso fue lo que me hizo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando encontraste el cadáver de tu hermana de tres años? Porque para un niño es doble, no sé cuántas veces, de traumatizante. ¿Qué te digo? Lo primero fue que yo fui creciendo con el intento de matar. Una de mis sueños así como rapero sería que Dr. Dre me produzca una canción. Wow. Me haga un instrumental y yo fluir con eso. Mira, ¿qué tú piensas del ex de Kim Kardashian? ¿Cómo se llama? Kine West. ¿Y es posible que él te ha adelantado al tiempo? ¿O que esté también llamando la atención de una forma de la que...? Esa estrategia. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Porque los verdaderos negros de Canton decían que no importa cuál sea el sonido, básicamente fama era fama. O sea, si tú hablaste mal, eso es sonido. Si tú hablaste bien, eso es sonido. Pero ellos se enfocaban en lo que ellos estaban haciendo. Yo, tú estás buena, tú estás buena, tú estás buena. A mí eso no me interesa. A mí me interesa conectar contigo con una vibra. Exacto. Yo soy un galán en la cama, yo llevo comida, preparo el desayuno, etc. Tú tienes que ganarte eso, tú tienes que hacer que eso nazca en mí. No de que porque tú eres fulana de tal, yo te voy a tratar como una reina. No, no. Conoce al caballero que está detrás de todo lo que tú... Yo fue un engaño porque yo compré el libro pensando en lo que todo el mundo está pensando en la mujer. Y tú tienes el libro de Toxicro. Todavía no. En la red, llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta... En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto. Jainel Hungría. Adens Naranjo. Y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, y seguimos activos aquí en la red. ¡Bien! Recordándoles a todas las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que en pantalla vamos a dejar todas las informaciones. La campanita, le da like, te suscribe, deja bonito comentarios. Y también en la red oficial en Instagram. RD. RD. Señores, y como cada noche, nosotros trayendo lo mejor para ustedes. Entonces, hoy tenemos un artista muy conservado. Pero yo sé que aquí se va a soltar con mi querida Grace. ¿Y por qué yo conmigo? Sí, sí. Porque he hecho yo en la vida. Porque he hecho yo en la vida. Él está muy serio. Él está muy serio. Y yo sé que tú lo vas a poner ahora a entonar. Claro que sí. Con nosotros, Patógeno Musa. ¿Te tomaste tu tiempo para hacer la presentación? Claro. ¿Te gustó? Del kilo. ¿Por qué patógeno? Soy un virus. Explica ahí. Me propago. ¿Qué? ¿Y eso da miedo? Depende. Yo sé utilizarlo. Aplica mucho en mi personalidad. Ahí es donde está la diferencia. Qué voz. Con esa voz. Tú eres como muy calladito. Porque cuando llegaste aquí al estudio, como que eres muy reservado. ¿Tú no crees que eso no te ayuda en la música? Ser así tan calladito. Yo lo que creo que así yo me doy a notar más. Porque estamos hablando de lo que no se pudo ver. Entonces, yo como que llamo la atención más como yo soy que como otro quisiera que yo fuera. Pero yo pienso que un hombre que no habla y hace es más interesante que un hombre fanfarrón y que habla tanto disparate. Estoy de acuerdo contigo. ¿Se sintieron identificado? Totalmente de acuerdo contigo. Yo me manejo por ese código realmente. O sea, soltame yo. Depende el lugar y el momento. Y siempre hay una contradicción. Porque entonces en la música ella tú sabes. No, no. Yo digo de todo. Eso depende. Yo por eso no me catálogo como músico, sino como raperos. Exacto. En el sentido de que aquí en República Dominicana se le llama música a cualquiera que dice cualquier cosa tarareando en una pista. Ay, es una puya. Y tú improvisas. Es una puya. Pero sigue siendo música. Me desenvuelvo. Tengo mucho que no. Improvísame algo ahora para San Valentín, para El Día del Amor. Para San Valentín. Con el Las Red. Para Las Red. Te iba a soltar con Grace. Yo te lo dije a ver. Con el tema de los negros, las cosas. Sabes que los negros están acabando. Yo lo sé. No todos. Pero lo que representamos con... La raza. ¿Tú me entiendes? Tenemos magnitud. Que te improvise algo. Señoras y señores, con todos ustedes, patógenos. Improvisando para este 14 de febrero. Tansando su virus. Déjame ver. Déjame ver. Yo no creo en San Valentín. Tampoco en El Amor. Porque a ti te puede ir mejor y a mí me puede ir peor. Pero déjame decirte algo. Estoy ready para el combate. ¿Te gusta la dieta? Puede ser que la rompa con este chocolate. Tú sabes que en verdad no quiero que en serio tú te lo tomes. Estoy seco. Le invertí una muña gruesa en el abdomen. Ya tú sabes que en verdad yo lo que activo con el reflejo. Tú vives cerca. Yo vivo lejos. Ay, Greg. ¿Tú qué estabas hablando de vivir lejos? Greg que estaba buscando a alguien para el 14 de febrero. Ahí está, llegó lo tuyo. No, yo no estaba buscando a alguien, señores, pero no me vengan así. Yo simplemente soy una periodista que sabe formular preguntas. Romper los tabúes, romper el hielo. Y si él se sienta ahí con toda la educación y la formalidad y la profesionalidad que me caracteriza, puedo hacer una pregunta. No, tú puedes fluir, no te pongas bien. Exactamente. Mira, una pregunta. En la música, ¿en qué estás trabajando ahora? Sé que muchas personas se van a conectar contigo aquí a través de la red. Y quieren saber, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Qué estás diseñando para todas las personas que siguen tu carrera? Bueno, ahora mismo lo que estamos es promocionando mi nuevo EP, que se titula Hip Hop for Life. Me gusta. Oh, ¿te gusta? Sí, me gusta. Hip Hop for Life. Sí. Ok. Entonces podemos hablar así. Crowd Studio. Sí. El punto es que... ¿Tú de afuera? No. El flow es de afuera. Hike. ¿Tú me entiendes? Pero interno, tú sabes. Estamos promocionando ese EP, una colaboración con Nipo que se llama Póntela. Trata como de la hipocresía que hay como en la industria moderna. Tengo una colaboración con un psicólogo que se titula Con él o Conmigo. Es como que nos estamos debatiendo entre una tipa y por ahí María se va. Tú sabes. ¿Cómo te fue como psicólogo en esa colaboración? Cuéntame un poquito de eso. Porque yo sé que aquí en el grupo hay muchas personas interesadas en saber cómo... ¿Cómo te fue en esa colaboración? Se fue... Te puedo decir algo de pinga en el sentido positivo. Es decir que se cobró bien. No, no. Me refiero más como al trabajo. Es una amiga pasada. No, tranquilo. No, lo que pasa es que el músico es un artista y él también. Entonces cuando se juntan dos personas con talento... Con talento, claro. Lo que pasa es que las cosas no se pueden mezclar. ¿Qué te digo? El que tiene talento, tiene talento. Exacto. Totalmente de acuerdo. Cuando tú iniciaste, tiraste el par de pullitas y ahora que mencionaste que tú vas a hacer como una colaboración con Nipo y eso... No, ya está hecha. Ah, ya está hecha. Mencionaste la palabra hipocresía. Sí. Yo quiero que tú me digas a mí si es que tú tienes un problema con alguien del género porque también especificaste que hay gente que ahora está haciendo música por hacer. Sí. Entonces tú me vas a hablar a mí, claro, porque como tú eres un virus, tú da duro. Habla, claro. No, que te digo, no, no tengo conflicto con nadie en el género. Simplemente me fui generalizando porque... O sea, lo que se puede ver no se discute. Tú ves fulano que dice tal cosa de fulano, de par la pasó una cosa diferente y así sucesivamente. ¿Tú me entiendes? Pero no es algo de que yo tenga una polémica con alguien. No estás de acuerdo con la manera en que están trabajando ahora mismo los nuevos talentos. ¿Quién tú pudiera decir que no está haciendo ese contenido que tú no le llamas música? ¿Qué artista, por ejemplo? ¿Qué artista? ¿O cuáles artistas están en esa? Bueno, el 80% de los de Embocero. ¿Qué? Sí, exacto. ¿Hay un grupito ahí? El 80%. ¿Y cuáles no? ¿Cuáles sí están haciendo un buen trabajo entonces? Porque ya que... Bueno, yo estoy haciendo un buen trabajo, pero no soy de Embocero. Por eso de los Embocero. Claro, te puedo decir Braulio. Braulio Fogón está haciendo un excelente trabajo. Te voy a decir algo, realmente hay un par de tigres que se me pueden quedar porque es que yo no vivo como atento. Tú ve lo tuyo. Sí, yo realmente estoy como más en mi burbuja, enfocado en lo que yo estoy haciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces yo como que no desperdicio la energía como... Pero en tu caso, ¿tú no haces Dembow? Sí y no. Eso depende del momento. Si yo siento la vibra, lo hago. Pero no es algo que yo me inclino totalmente de que haces Dembow, sino que a veces, si un público me pide X canción, es posible que lo tome en cuenta y me tomo en cuenta. Sí, porque la crítica actual es que ahora mismo suenan gago o hacen piripiri, piripiri, no sé qué cosa. El Dembow realmente... Y el rapero, entonces el Dembow rapea, que es lo que dicen... Se ha ido perdiendo la esencia del mismo Dembow, porque por ejemplo, si nos vamos, cuando se pegó a este muchacho a Tommy con el té de campana y esos tipos de cosas, el Dembow tenía otro flow. Por ejemplo, Boolingas, uno Dembow jocoso. Sí, Boolingas, uno de jocoso. Tú me entiendes, que son cosas como de otro flow, pero ese es ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, tu nombre es real, ¿cuál es? El virus. Eso es confidencial. Es confidencial, porque quiero saber quién eres tú realmente. ¿Quién es ese hombre que está frente a nosotros hablando que más allá de ser un artista es un ser humano? Y hablando de hipocresía y discriminación, el mismo musicólogo, según su historia, fue Delivery. Y yo veo muchas mujeres que critican en las redes, mira, se parece a un Delivery. ¿Por qué discriminar un Delivery que se superó? ¿Cuál es tu historia? Y quiero saberla. ¿Qué te digo? Lo que pasa es que el que vive en un mundo superficial, o sea, no se adapta a la realidad porque el antes y el después tú lo estás mirando. Ahora, lo que pasa es que cuando se trata de mi nombre, de mi nombre de Pia, yo lo reservo un poco más porque yo estoy trabajando, por ejemplo, un libro. Y ahí yo quiero como enfocarme un poquito más. Cuestiones de mala vibra. A veces la gente sabe tu nombre y tantas informaciones es un poquito mal. Es otra cosa también que llevo de la mano. ¿Y con quién te inspira? ¿Quién te inspira, por ejemplo, en tu carrera? Que te pareciera que tienes influencia americana, ¿no? Sí, sí, se parece a eso de allá. Te déjame decirte, a mí me encantan. Un verdadero negro. Realmente, te puedo decir que he tenido influencia porque a veces tú ves persona o rapero y tú dices, me gusta lo que hace fulano, quiero inclinarme por ahí. Pero lo que me inclinó a hacer música fue mi propia realidad, mis vivencias. Yo empecé fue escribiendo un diario dentro del diario. ¿Cuál es la vivencia más triste que tú recuerdas de tu niñez? Porque quiero como, no sé, me nace esa pregunta. El asesinato de mi hermana. Wow. Tres años de edad. Wow. La violaron. Yo tenía cuatro años. Wow. Yo encontré su cadáver. Eso fue lo que me hizo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando encontraste el cadáver de tu hermana de tres años? Porque para un niño es doble, no sé cuántas veces de traumatizante. ¿Qué te digo? Lo primero fue que yo fui creciendo con el intento de matar. Wow. Porque yo lo que quería era venganza. Por la sencilla razón de que, o sea, yo no entendía como algo como tan bonito como que pudo dejar de existir de un momento a otro, tú sabes. Yo tengo una canción que se llama Sucesos, que en esa canción yo narro un poco de lo que, un resumen. ¿Puedes escucharle un poquito de esa canción? No la recuerdo, en verdad. Yo recuerdo más las canciones cuando escucho el instrumental. Entonces, es una canción que me he trasladado mentalmente a una época que no me hace sentir muy bacano. Y a veces, tú sabes, no la escucho. Yo sé que está ahí y hay momentos que me requiero escucharla y la escucho, tú sabes. Entonces, eso fue un momento. Eso fue algo que me marcó. Es algo que me identifica. Esa es la razón por la que yo soy como soy, de reservado, etcétera. ¿Tú me entiendes? Y es algo que no vivo frustrado con eso, pero son mis cruces. ¿Tú no crees que al tú involucrarte ahora en lo que es la música, eso te ayuda un poquito a abrir más tu corazón, a desahogarte? Totalmente. Ya que a veces se nos hace difícil sentarnos con una persona, mira, me está pasando esto. ¿Tú crees que gracias a la música tú has liberado un poco ese dolor? Ese fue mi psicólogo, mi música. Porque, o sea, tomar mi cuaderno, apretar la muñeca, escribir, sin que me pregunten, simplemente sé yo fluir, expresar mi dolor, lo que me inquieta. Por eso es que soy rapero, porque no tengo límite a la hora de expresar algo que, ¿tú me entiendes? Que me atormente, que yo tenga aquí. Ese es mi psicólogo, mi música es raro. Te felicito mucho por eso y ese testimonio que das, porque mira cómo tú estás aquí, mira lo que tú has logrado, lo que te falta por lograr. Y utilizaste la música para tú liberar, donde muchas personas lamentablemente terminan quitándose la vida, o cayendo en delincuencia, o muchísimas cosas. Y mira cómo tú le estás diciendo al público que, concha, le da una situación demasiado fuerte. Fue inspiración. Que todavía tú, lo más seguro, lidias con eso. Totalmente. Pero mira lo que has logrado, de verdad que te admiro mucho por eso. Quería preguntarte, actualmente las féminas están tomando un gran poder dentro de la música urbana. Y me gustaría preguntarte, ¿con cuál de ellas está una Meli Mel, una Rosemary, que canta muy bien también y rapea muy bien? ¿Con cuál de ellas te identificarías y podrías grabar un tema? ¿Sí? Meli. Me gustaría, ¿verdad? Es que desde que entraste al estudio, te vi como en esa línea. No, y que Meli tiene, me pasa que es internacional. Ese muchacho, yo lo veo internacional, de verdad, no es por nada. Pero la esencia de él, o sea, lo que porta, su esencia, es de estos raperos internacionales. Y Meli Mel que acabó de abrir el concierto de Jóvis Guerra. No, y que yo compartí momentos de calidad con Meli Mel. Por ejemplo, en el video de Manejando, de Musicólogo, Acon y Meli Mel, yo estuve ahí y nosotros ahí compartimos un poco. Y la canción de Demasiado Negro ella la apoyó mucho en su plataforma. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos como un pequeño vínculo. Pero es muy leal. No, realmente es que lo voy a dar lo único, así que no reímos. Gracias, porque mira que te lo acabo de mencionar, o sea, sigo desde muy poco tu carrera, vi lo que estabas haciendo, y me llamó poderosamente la atención y te visualicé con Meli Mel, o sea que... ¿Y qué tal Meli Mel como persona? Porque ella es muy dura. Y yo siempre la menciono cuando me entrevistan a mí, porque yo también vengo de la música. ¿Qué tuviste de ella? Porque la critican muchas veces por su personalidad, de ella ser muchas veces frontal, muy sincera. ¿Qué tú conociste de Meli en lo que compartiste con ella como persona? Lo que pasa es que Meli Mel es una tipa clara. Muy real. Entonces ella es, por ejemplo, ella no anda en gente. Ella te dice lo que te tiene que decir inmediatamente. Te ofendiste tú porque no tuviste, vamos a decir, el grado emocional de entender lo que ella te está diciendo y ya eso es como problema tuyo. Pero ella es una tipa que es luchadora, ella es protestante. Entonces tú sabes que el protestante tiene esa euforia interna. Tú me entiendes, eso es algo que va de la mano con su naturalidad. Y es una tipa que la respeto pila por eso. Mira, pero hablando de negros, yo quiero que tú me digas cuáles son esos negros internacionales con los cuales tú te proyectas artistas de este género, del mismo reggaetón, actualizando esa pictura de negros. De negruras. De negruras. Tú dices fuera de acá. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, te puedo decir de Venezuela Apache, un rapero que incluso tengo demasiado psicópatas en el tipo, realmente. Los raperos americanos como Nash, Snoop Dogg. Ay, pero estás tirando a la línea. No, porque yo no pongo límites. Claro, es que es así. Te puedo decir, yo aprendí inglés fue inspirándome en esos tigres. Yo decía, yo quiero llegar por lo menos a esos tigres. Ese fue mi mínimo. ¿Tú tienes tu par de cancioncitas en inglés? Sí, yo fluyo, yo tengo un par de cosas. Es muy lindo el inglés. Gracias. Yo creo que eso es súper importante. ¿Tú sabes? Es hip hop. Una de mis sueños así como rapero sería que Dr. Dre me produzca una canción. ¡Wow! Me hago un instrumental y yo fluyo con eso. Mira, ¿qué tú piensas del ex de Kim Kardashian? ¿Cómo se llama? Kanye West. Kanye West. Que ya ha pasado de ser un artista a ser un influencer y muy criticado también. Controversial. Muy controversial. Muy controversial por lo que dice. Faccionista. Faccionista, por su comentario, por la pareja. Recién que... Tú lo que eras. Y mucha gente dice que él está fuera de su centro para no... ¿Qué te puedo decir? Son momentos y evoluciones. Probablemente él tiene una visión que no lo están entendiendo. Tú sabes que la mente evoluciona y cambia. Las células crecen en ti. Tú despierta otra personalidad. Y es posible que él te ha adelantado al tiempo o que esté también llamando la atención de una forma de la que... Esa estrategia. Exactamente. Tú me entiendes. Porque los verdaderos negros de Canton decían que no importa cuál sea el sonido, básicamente fama era fama. O sea, si tú hablaste mal, eso es sonido. Si tú hablaste bien, eso es sonido. Pero ellos se enfocaban en lo que ellos estaban haciendo. Y les sacaban totalmente provecho a eso. Dinero. Mira, para que tú me creas, ¿tú perteneces a alguna religión? Eh, religión no. No. Mi religión es Dios. Te lo pregunto porque detrás de cámara me dijiste que tú estás en abstinencia. En abstinencia. Yo creo que tú me hables un poquito de eso. Pero cómo se puede hacer de ti. Puede ser la parte sexual. Que este hombre dijo, no voy a tener relaciones sexuales. Yo creo que él me hable un poquito y del por qué también. Tengo unos sencillos. Esos son dos más dos. Esos son cuatro. Mira lo que pasa. Tú sabes que lo que nosotros tenemos entendido, Dios es un espíritu puro. Nosotros en la tierra nos infectamos de cosas. Normalmente Dios no tiene contacto directo con el ser humano. Tú necesitas depurar, alejarte de cosas mundanas. Por ejemplo, si tú fuma o bebes, tú te estás intoxicando tu cuerpo por dentro. El alcohol, dependiendo qué tipo de alcohol sea, a tu cuerpo le toma básicamente entre 15, 18 y 22 horas. Limpiarse nuevamente. Entonces, eso nada más es con alcohol. Imagínate otras cosas. Más cosas. ¿Qué tiempo le tomaría a tu cuerpo limpiarse? Entonces, tú tienes que limpiar tu cuerpo, tu mente y tu alma para tú tener como una... También tú eras así con las mujeres. Tú te estás también en actinencia contra tener relaciones sexuales. Ahí vamos a llegar. Todo lo medio por vivir. No, porque lo que está hablando no es, causa risa, pero él es un artista. Pero es un ser humano que está en otro nivel, según lo que yo he podido ver. Es un ser humano estratégico. Y desde que yo entré aquí, que te vi sentado, eso fue lo que sentí. Y eso es lo que estoy viendo. En un individuo que no es solamente un artista. Y que no todo el mundo piensa así. Exacto. Mira lo profundo que le está. Son excepciones de la regla. ¿Qué tiempo tú tienes en este proceso? Y para que continúes con lo de la parte de la mujer. En el proceso de... De abstinencia. Tengo cuatro meses. Wow. Pero yo lo hice anterior. Yo duré dos años sin tener sexo, sin masturbarme. Y ¿qué sucede? Mira lo que pasa. Eso incrementa tu energía. Tú empiezas a atraer cosas. Todo. Hay cosas. Yo he logrado cosas que alguien con dinero no lo puede lograr. Por ejemplo, mi colaboración, que fue la que más me destacó, que fue demasiado negro. Pero ¿cuánto tú tienes que pagarle a esos tígeres para que se te monten en esa casa? Yo no pagué un peso. Yo invertí en mi video, mi promoción, etc. Costé de todo. Tus ideas. ¿Tú entiendes? Tus estrategias. Pero entonces en ese momento yo estaba en un proceso de abstinencia. Estaba más conectado que nunca. Mucha gente no entiende. Más conectado que nunca. Mucha gente no entiende lo que le estaba dando. Yo lo entiendo por completo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te digo que tú le pides a Dios. Cuando tú haces algo y tú crees en Dios, tú te arrepientes. Y tú sabes que en un momento tú tienes que darle cuenta a alguien. O sea, a tu papá, etc. Entonces, tú tienes que limpiar tu conciencia. Tupac Shakur dice en una canción que él dejó de sentir como el poder de Dios cuando empezó a fumar. Entonces, él decía que mientras él estaba sano, él sentía como que Dios le sujetaba la muñeca. Y él escribía. Entonces, cuando él sentía esa energía, él lo que cerraba los ojos, se iba ciego y dejaba que el poder divino fluyera en su mano. Ese era su mensaje. Tú me entiendes. Entonces, él fue perdiendo eso porque su madre tenía una visión con él, con lo que eran los Black Panthers. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conocí ese concepto de vida de él dentro de una música, ya yo lo viví en mi realidad sin saber que él predicaba eso. Entonces, ya yo dije, digo, coño, los tigres reales nos predicamos y nos identificamos de esta forma. Sí. Wow. ¿Tú me entiendes? No, es que hablando de eso, no, mira, es una realidad, hablando de ese artista como Pío que estuvo aquí, que confesó que cuando él estaba en drogas, él se limpió y él no podía escribir porque él nada más fluía con la droga. Sí. Y él tuvo que pasar por ese proceso, exacto, para poder limpiarse y llegar a fluir sin usar eso. O sea, todo eso que tú mencionas son cosas que se adueñan de ti y tú no tienes control si tú no haces esa limpieza. Entonces, lo que te digo es, por ejemplo, cuando se trata de la mujer, yo, tú estás buena, tú estás buena, tú estás buena, a mí eso no me interesa. A mí me interesa conectar contigo con una vibra. Exacto. Yo soy un galán en la cama, yo llevo comida, preparo el desayuno, etcétera. Tú tienes que ganarte eso, tú tienes que hacer que eso nazca en mí. No de que porque tú eres fulana de tal, yo te voy a tratar como una reina. No, no. Conoce al caballero que está detrás de todo lo que tú ves. Totalmente. Entonces, ahí yo voy a fluir contigo. Pero si no hay una vibra, yo te voy a tratar con decencia. O sea, yo para tener relaciones sexuales o lo que sea, yo tengo que sentir un atractivo. Algo que me conquiste, tú me entiendes, que me llame la atención más allá del físico, aunque el físico incluye en eso. Patógeno, yo trabajo con el Pachá y él decía que nosotros perdimos a Venezuela porque los peloteros no estaban enfocados y porque tienen muchas relaciones sexuales. Ciertamente, las relaciones sexuales debilitan el cuerpo, debilitan las piernas, debilitan los pensamientos. La concentración. La concentración y supuestamente, según él, en un comentario que hizo, dice que los peloteros dominicanos perdimos, República Dominicana, porque estaban vulgarmente, como dice, cuereando. Eso fue lo que él dijo en una… Es válido lo que dice. Sí. ¿Qué tú piensas? No, eso es válido. Es que, por ejemplo, cuando un pelotero está en su mejor momento, se le prohíbe o se le clasifica, le dice, mira, tú debes de tener relaciones sexuales, así, así, así. Porque el rendimiento, o sea, tú eres un atleta, tú físico y tu mente deben de estar conectadas. En la NBA, yo he escuchado que le prohíben viajar con sus esposas. Ellas no pueden ir cuando están en competencias. Igual que un boxeador. Cuando un boxeador está… Hasta verla, hasta ver dónde está. Mira, en el caso de los jóvenes que ahora mismo están incursionando en la música, que la gente más ahora se está destacando como que en lo urbano, en el rap, en todo este tipo de música. ¿Qué le recomiendas tú? Porque vemos a una persona súper profunda que tiene un contenido de verdad que impacta y muchos jóvenes ahora mismo quieren hacer música y pegarse como por pegarse. ¿Qué le recomiendas tú a ellos? Bueno, yo les recomendaría que tengan una visión de qué usted quiere ser y qué usted quiere mostrarle a los demás. Porque, por ejemplo, Toxic Crow, ¿qué tiempo tiene Toxic Crow? Que no tiene una pegada. Pero su trayectoria está ahí, su legado está construido. ¿Me entiendes? Eso es lo que vale. Entonces, ellos han pasado más de 60 de boxeador en menos de tres meses y yo no recuerdo ninguno de ellos porque tienen un contenido desechable. Entonces, tú estás haciendo lo que es momentáneo. Ahora, si tú, por ejemplo, conectas con el público, llegó tu momento, no cambies de música inmediatamente, pero a un material que sea más duradero. ¿Tú me entiendes? Eso y enfócate en lo tuyo y dale banda al pro. Por lo menos que hasta lo combinen. Exacto. Por lo menos, tú sabes. ¿Qué edad tú tienes? Si se puede. No dijiste el nombre. Otro secreto gubernamental. No, mira. Oye, lo que pasa, yo para la de 20 soy un vino y para la de 40 soy un colaje. No, tú sabes por qué te lo digo, eres una persona que al ser tan calladora es muy interesante y de verdad me sorprendiste con todo, en este poquito tiempo, con todo lo que tú has dicho. Y si los jóvenes aprendieran y por lo menos copiaran un poquito de lo que tú estás tratando de hacer, eres un gran ejemplo. De verdad, el mundo fuera distinto porque no solamente estamos hablando de que eres cantante, no, tú estás poniendo a prueba también tu fuerza, tus demonios que tú tienes por dentro. Lo estás controlando, te estás desahogando con la música y a la misma vez estás implementando ideales que para los jóvenes es muy difícil hoy en día. Ya que están en esto de drogas, que la música, que el divertinaje. Los momentáneos. Yo también enfocado en los momentáneos, en los placeres que son fáciles de conquistar. Yo, por ejemplo, soy un tipo, yo soy fanático a la lectura. A mí me encanta leer. Tú me hablas de un libro. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Bueno, ahora mismo estoy terminando de leer un libro en inglés que se llama Why Men Love Bitches, que es como porque los hombres... ¿Usted quiere saber qué significa? No, yo sé lo que significa, Why Men Love Bitches, porque los hombres aman las... Las zorras, en otro término. Pero, ¿qué sucede? Yo, fue un engaño, porque yo compré el libro pensando en lo que todo el mundo está pensando en el momento. ¿El libro es dos y creo? No, todavía no, pero le tiré un chequerao. No te voy a decir que lo leí, porque tú me vas a preguntar a mí de qué trata. Yo sé que trata algo de dinero. Pero, oye, Flo, en el libro fue una chica que entrevistó a más de 30 hombres preguntándole qué te gusta de una mujer. Entonces, una bitch tiene que ser una mujer empoderada de sí misma, segura, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando tú sabes lo que tú vales, no lo que cuesta. No lo mismo valor que precio. Entonces, tú pones tus estándares. ¿Tú me entiendes? Cuando alguien cumple tus estándares, tú dices, califica, déjame tirarle un bitazo, pero sin descuidarte a ti misma. Entonces, la mujer que se suele ser dependiente, ¿qué hace ella? Tiene el autoestima. Me parece que tú leíste las leyes del poder. No, eso yo... La 48 leyes del poder habla mucho. A propósito de... Lo que pasa es que además es estratégico. A propósito de ese libro, ¿qué tiene que tener una mujer para estar contigo? Humildad, número uno. Belleza. Cuando te hablo de humildad me refiero a interna. ¿Tú me entiendes? Una mujer tiene que ser comprensiva, amorosa. Puede que sea material, pero no material en el sentido de que quiera verse bien. Que pueda ser ambiciosa de su futuro, puede ser. Sí, y que me sepa dar mi espacio. En el sentido de que... ¿Tú crees en la fidelidad de los hombres? Sí. ¿Tú crees en eso? Depende, sí. ¿Y tú? De los latinos se me hace muy difícil. Ok, tú dime más o menos cómo tú me catalogas a mí. Tú me catalogas como un tipo infiel. Yo te iba a decir ahorita que ojalá que todo lo que tú estás diciendo lo practiques. Porque se escucha muy perfecto. Por eso es que yo soy la gran diferencia. Ojalá. Tú sabes que es uno de los temas más... ¿Cómo sería la palabra? Más íntimo, más profundo que yo solo tener como un psicólogo esa. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Pero son todo lo contrario. Tú y un psicólogo es una cosa increíble. En ese aspecto. Sí, sí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Para mí, yo me garantizo con la mujer en cuánto yo puedo serte fiel. O sea, tú tienes que estar segura de quién yo soy y saber que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Pero para eso tú tienes que conocerme. Cuando tú me conoces y tú dices, es verdad, él es lo que predica. Pero si tú eres tan perfecto, porque ya yo te veo como un hombre perfecto. ¿Por qué razón se termina una relación contigo? Tú dices, bueno, ya como que estoy demasiado desacatado, déjame yo abstenerme. ¿O qué es lo que te ocasiona para que entonces se termine la relación? Bueno, cuando te dije una de esos tipos de talleres, que no me den mi espacio. Cuando te hablo de mi espacio, por ejemplo, a mí no me gusta que me investiguen. ¿Te están llamando? No, 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 tú me puedes llamar, pero tú tienes que saber que si yo estoy en una entrevista. Ah, pero tú me has redado también, que te lo cuento. No, es un protocolo. Mira lo que pasa. Cuando tú vas a buscar trabajo, hay un proceso. ¿La entrevista tú le haces? No, 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 lo que te quiero decir, no, yo la depuro primero. ¿Cómo tú la depuras? Te hago un escáner y yo siento la vibra. Dale un escáner a Grace. No, ya yo lo sé. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ay, pero tú tienes que estar mirándose. No, mira, ella tiene buena vibra. Es curiosa. Los ojos le brillan pila. Eso significa que ella, 70% sincera, no te la puedo dar 100% nunca, porque si no, nunca va a mejorar por eso. Te gustan los detalles. No porque a cada mujer le gusten los detalles, sino que te conozcan y te sorprendan con eso que tú, esa realmente. Es todo un visionario. Y yo, yo, yo. Yo no sé le quitas el trabajo a Grace, porque Grace anda. Ahora yo. Tú eres. Es una mujer interesada, Iseli. Ay, cállate. No te dejes llevar. No, no, tranquila, no, tranquila. Oye, espérate, que siente la vibra. Siente la vibra. Tú eres curiosa, aparte de eso, en la cama como que picante. Uepa. O sea, tú eres, ¿se puede decir? Tú eres perra en el sentido positivo. O sea, el tono es lo que hace una mala palabra. Yo no creo en que hay una mala palabra. Yo creo en que hay palabras mal empleadas. ¿Me entiendes? ¿Te gusta que te traten heavy? O sea, responsabilidad contigo. ¿Tú me entiendes? Bueno, ya quería, ya quería. Él está sintiendo la vibra. No, realmente. Le gustan las remesas. Etcétera. Pero, ¿qué te digo? Me compren una remesa. La vibra la enfoqué más aquí y de allá vino. No, ella se enfoca mucho en esto. Es verdad. Ella, tú tienes que llegarle a ella por lo que tú dices de aquí y cómo tú conectas mentalmente con ella. Entonces, a mí hay que llegarme por la remesa y... ¿Que la vibra qué? ¿Que no entendí? ¿Que la vibra... ¿Repite esa parte? ¿Cómo fue que yo... No, que la vibra... ¿Que tú dijiste que la vibra viene de dónde? Ah, óyela, óyela. No, de aquí. No, dirección. Ah, sí, yo dije que la vibra... Ah, entonces yo soy mala vibra. No, no. ¿Qué hago? Que se te rompa la abstinencia. No, no. Mira, te quiero decir... A mí ninguna mujer me descontrola. Oye, tú eres muy bueno leyendo a las personas. Sí. No puedo creeriste por Isbelita. A mí ninguna mujer me descontrola en el sentido de que si yo dije que no quiero sexo por equitiempo, tú te puedes desnudar. Ahora, cuando ya tú rompes abstinencia, tú vienes como el diablo. Si tú tienes volteo para aguantarme, sí. Ah, no, yo no. No me refiero, eh. Porque estamos hablando tú como mujer en el sentido... Yo tengo largo rendimiento, yo o sea... Pero eso no es un arma de doble filo. No. No. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo no tengo ninguna relación. Yo puedo darme esa libertad de decir, no. Yo no quiero tener sexo, no me quiero involucrar con ninguna mujer. Estoy enfocado en mi proyecto, manado. Patógeno tiene que volver para tener más profundos. Patógeno. Aparte de la música, de verdad. Porque ahora yo quiero saber más. O sea, mira, ¿cómo tú rompes las... Van a haber muchas preguntas, tú verás. Bueno, yo creo que todas las personas que están conectadas con nosotros pueden dejarle sus preguntas aquí también. Sí, sí. En el canal de YouTube. Suscribirse y también comentar. Y no es por nada, pero yo creo, y no sé si él me secunda, que esta entrevista fue por la dirección que debía irse. Correcto. Me encantan esos temas. Nosotros hemos descubierto un ser humano que quizás mucha gente no conocía. O sea, descubrimos una historia en un ser humano que ha fecundado en él y ha parido lo que es ahora él. Un artista, no un artista cualquiera, sino un ser humano profundo. Y lo que está creando para lo que viene. Y lo que está creando. Y una historia como la que él nos ha contado a nosotros, pues, nos sorprende y nos distingue. Claro. Eso pasa. No, y no solamente eso, que en vez de irte por un mal camino has tomado algo correcto que estás también implementando con la lectura, que escribiendo, que haciendo lo correcto. De verdad, eres de admirar. Y a veces uno, yo que estaba un poquito alejada de lo que es el medio urbano, a veces uno juzga a los urbanos por la apariencia. Pero vuelvo y lo repito, como lo dije en un programa pasado, ustedes son demasiado inteligentes. Sí, sí, sí. Yo creo que hay excepciones. Se aprecia eso y se recibe con gratitud. De verdad que estás invitado nuevamente para otra entrevista. De debate, de debate. De debate, ¿verdad? De debate, eres muy interesante. Y aunque digas que yo tengo mala vibra, te perdón. No, no, no. Ella no lo dijo. No estoy muy simbólica. Mal entendimiento, ¿no? Sino que conecté más de aquí y de allá. Está bien, no hay problema. Tengo un debate ahora entre viva. Lo que pasa es que ella es casada, por eso no hubo tanta conexión. Esa otra vaina que yo respeto pila, la mujer es casada. Sí. Mira, los que sí tienen que estar conectados son todos ustedes a través de nuestra red social, en la red oficial, seguirnos, comentarnos. Estamos creciendo, chicas, y eso es súper bien, porque estamos, lo estamos haciendo orgánicamente y también la gente está teniendo mucha aceptación con todos los invitados que traemos, que son súper especiales. Un contenido diferente. ¿Verdad que sí? Hemos descubierto aquí a muchos cantantes. Hemos sacado la fibra real de los cantantes y es lo que la gente quiere ver. Ahora, lo que tú no sabes, Patógeno, que tú eres muy intelectual y todo, pero si tú no estás en la red, ¡no estás en nada! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy chula, la verdad. Oye, sí. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jane Elungria, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.